Vamos a iniciar esta edición de programa con esta muy buena noticia. El Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, ha recibido un reconocimiento del Rey de España, Felipe VI, por su destacada labor en favor de los más necesitados. Veamos. El Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, se muestró complacido por las condecoraciones otorgadas por el Rey de España, Felipe VI. Gracias a su esfuerzo y entrega, el Obispo de la Diócesis del Callao recibió un diploma y una medalla en el grado de encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica. Esta distinción reconoce los 40 años de trabajo pastoral en favor de los más pobres y necesitados. El Obispo del Primer Puerto señaló que dedicó esta condecoración a las personas que anuncian la palabra de Cristo. Bueno, esta condecoración que se llama la encomienda de Israel la Católica, se debe al trabajo de estar un español fuera de España trabajando, que hace honor a la educación, a los trabajos por los pobres. También dijo que su única misión es trabajar por las personas que viven en extrema pobreza. Para mí es un honor poder recibir este reconocimiento y sobre todo quiero dedicar a todo el pueblo chalaco que tanto he recibido y aprendido de ellos. Sobre todo la alegría en el trabajo y también, cómo no, hacer presente los dos grandes patronos que tiene el callao. En otro momento dijo que con el apoyo de Cáritas continuarán con la labor pastoral en la zona alta del asentamiento humano de Pachacute, en Ventanilla. Pues bien, yo veo que ha sido un éxito empezar con las Cáritas parroquiales y sobre todo el beneficio, se están teniendo tantos pobres. Tengo yo una reunión al mes con todas las Cáritas. Precisamente estoy potenciando las Cáritas parroquiales, también los colegios, porque hay, por ejemplo, hemos repartido más de 40.000 libros de textos. Cabe indicar que esta entrega de reconocimientos se realizó en la sede del Ministerio del Interior en Madrid, España, el pasado 5 de abril. Gracias. 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 Gracias.